Después de una crisis. Hablabas justamente de sabiduría y la crisis lo que da es sabiduría. Así es. Cuando viene la crisis a buscarnos o buscamos nuestra propia crisis por un vacío interno, al final lo que vamos a hacer es quemarnos en los infiernos. Es muy dura una crisis porque realmente se cae todo, o sea, todo se rompe. Yo cuando hablan de crisis veo siempre la carta esta que se cae completa, la de la torre, porque todo se va a caer. A lo mejor empieza por el trabajo, empieza un vacío interno, pero te vas a dar cuenta que después es que se van a ir cayendo todas las estructuras. Es que claro, es que cuando se nos caen las estructuras nos quedamos sin piso, nos quedamos en un vacío interno que miramos al frente y no vemos nada. Pero ahí, como siempre decimos, es la gran oportunidad del cambio. Nos habla de que vamos a cambiar sí o sí, de que ahora ya nunca vas a ser la misma de antes. Después de una crisis personal o profesional, somos otras personas nuevas, no nos reconocemos. Hay nuevos códigos, hay nueva manera que vas a empezar hábitos nuevos para crear lo nuevo. Y lo imprescindible que es la crisis para adquirir esa conciencia y esa sabiduría de la que has empezado hablando. O sea, muchas veces cuando no aceptamos la crisis y queremos seguir renegando de ella y te quedas ahí, te quedas como la personaja con la máscara. Sabes que no estás bien, sabes que esa no eres tú la que se está expresando, pero por ese miedo atroz continúas sin mover ficha. Y cuando no mueves ficha, al final es como una pena interna que te entra, que te quedas como nada tiene sabor ni color. Tú hablas del color, del sol. Eso solamente se ve cuando tenemos ojos nuevos de personas que estamos como en ese crecimiento y en esa búsqueda. Y cuando decimos, si voy a la búsqueda del crecimiento, es sí, estoy dispuesta a que las crisis vengan. Porque ¿quién no tiene crisis? Solamente aquel que está muerto en vida. Es que no hay más. Sí, así es. Sí, porque crecer es eso. Crecer hasta físicamente implica en algunas edades nuestras, en lo físico, un estrés, cuando estamos creciendo, a algunas personas les duelen los huesos, los músculos, porque crecer, si crecer físicamente duele, emocionalmente sí que más. Sí, y lo que dices es entrar en ese proceso de manera amorosa y valiente. Y además yo creo que hay una parte que estaba apuntando, una parte que no nos damos cuenta porque lo que se produce en la crisis, que es el gran cambio, donde vas a ser una persona nueva, donde vas a mirar atrás y decir, es que no me reconozco hace 20 años, madre mía, es que no me reconozco hace dos años. Ahí estamos realmente mutando la piel. O sea, por eso duele. Porque tenemos que ir arrancando el pellejo antiguo y es la única manera de que se produzca el gran proceso de la transformación. A mí cuando hablamos de cambio, para mí el cambio es de un punto a otro, pero lo que pasa en el medio es la transformación que se hace en la persona. Yo sé dónde estoy, sé dónde quiero ir, más o menos, pero lo que se produce en el medio es la transformación. Es directamente del gusanito voy a ir saliendo hasta que puedo echar a volar libre. Es un periodo de tiempo. Al igual que las crisis, cuando dice la gente, es que estoy en crisis, digo, ya sabías que ibas a entrar en crisis. Las crisis se huelen. Tú sabes cuándo no está funcionando fuera, tú sabes cuándo el trabajo no está funcionando, cuándo tú no estás bien. Es que lo sabes, las hueles. Es como tienes esa intuición de decir, algo va a pasar, ¿no? Y de repente hace todo, bomba, y se cae. Porque si tú no das el primer paso a derrumbarlo, ¿no? Lo de la destrucción para la creación, destruir lo que no sirve para empezar a crear. Si tú no lo mueves cuando lo hueles, la vida te va a ir a buscar y te va a decir, las diez y cuarto, no están hechos los deberes, pues si tú no has hecho, tenemos que empezar a destruir la casa. ¿Por dónde? Por los cimientos, por donde sea, ¿no? Y entonces, aprender de esa parte, y es el gran aprendizaje, son las crisis. Si tú piensas en ti misma, que yo creo que es un poco por lo que nos unimos para hacer este directo, o sea, las grandes crisis que hemos tenido, porque somos dos grandes mujeres de aprendizajes a través de la crisis, y creo que esto es lo que queremos transmitir, que toda crisis nos da un aprendizaje mucho más elevado que no podemos entender desde esta conciencia pequeña que tenemos. Así es. Si es que es una suerte muchas veces, ¿no? Y es una bendición cuando uno se atreve, y lo que decías hace un rato, o sea, uno se las huele. Y yo siempre les digo a la gente, si algo ya te está molestando tanto, es el universo tocándote la puerta y diciendo, oye, despiértate un poquito, ¿sí? Y a veces dicen, pero es que no sé si cerrar esto, terminar esto, no sé para dónde voy. Yo les digo, pero peor es quedarse en donde estás. No sabes. No eres un árbol. No eres un árbol, muévete. Da tu salto de fe y dale, que van a haber cosas maravillosas, porque cuando uno ya no está a gusto o conforme, o llámenlo como quieran, pero cuando ya no estoy siendo feliz sobre todo, cuando ya en esta situación, llámese la situación que tengan en la vida, cuando ya no quiero más esto, ahí es cuando empiezan los cambios. Cuando nosotros tomamos la decisión de avanzar es cuando empiezan esos cambios. Claro, esa es la llamada. Fíjate que lo que estabas hablando mientras que te escuchaba es un poco la llamada al héroe, la aventura a la heroína. Porque si algo tiene la vida es que estamos todo el tiempo entrando en aventuras. Ahí es donde aparece la resistencia, que es la negación. Ah, yo no, 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 no me cambio de trabajo. Ah, no, 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 yo me quedo aquí. Ay, no, no, me duele la tripa porque como mal, pero no voy a cambiar la alimentación. Pero tú lo sabes. La llamada te está llamando algo ahí fuera, algo lo nuevo que te está diciendo. Es necesario para tu siguiente paso de evolución. Entonces, hasta empiezan todos los miedos. Claro que hay un planteamiento cuando tú te hueles la crisis. Porque sabes que no vas a caer bien, que es muchas veces de lo que hablamos. Es decir, cuando tú vas a cambiar, la gente alrededor no le va a gustar que cambies. No le va a gustar. Prefieren tener siempre a la Susana cuidadora o a la conformista o a la que dice, sí, a todo. Y de repente tú en ese cambio donde ves que ya los valores se caen así con la torre, hace bumba. Porque empiezan a tener unos valores nuevos. La gente va a empezar a decirte, o sea, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Pero esta cosa del atreverse a ser uno mismo en la vida, que es muy mi marca. No atrévete a ser. Cambiar. ¿Cómo se hace, Susana? Digo, pues cambiar se hace cambiando. Y aprovechar cada crisis como un aprendizaje, pero en gerundio. Porque es que además no hay nadie que te enseñe. No hay nadie que te enseñe, ni Sonia, ni Susana. Nosotros tenemos nuestra manera, donde nos hemos metido muchas veces en berenjenales o en escenarios muy complicados. Porque había, pues bueno, unas herramientas que ya teníamos desde abajo. Pero es que nadie te va a enseñar. Por eso yo cuando digo, hablo del cambio, digo, cambiando es la única manera. Moviéndote a la acción, haciendo el mec, el movimiento, el jazz duet, el mueve el culo de una vez. Pero no te quedes pensando. Porque cuando piensas mucho, analizas y no lo haces. Porque si tú, Sonia, te das cuenta, si hubieses analizado mentalmente muchos de los movimientos que has hecho en esas crisis cambios, no lo hubieses hecho desde la mente. No lo hubieses hecho. Se hace desde el corazón, desde esta cosa del impulso de la emoción, que es, emoción es movimiento. Y si no lo hago desde ahí, me paralizo con el pensamiento. Porque es donde estamos muy atrapados en creencia, ¿no? Así es, y nos quedamos demasiado tiempo por el miedo y es cuando terminamos enfermando el cuerpo. Exacto. Porque es como, yo le digo a la gente, mira, una frustración, cuando vives una frustración, o cuando estás con ese pensamiento negativo todo el tiempo, cada emoción sabemos, ya con todos los estudios que hay, que afectan ciertos órganos. Es como si todo el tiempo le estuvieras haciendo esto al hígado, a tu estómago, a tus articulaciones, dependiendo de la emoción que estés manejando. Va a llegar un momento en que no solo le hiciste un morado, sino que se empieza a necrosar la parte, y ahí es donde nacen las grandes enfermedades. Y cuando dicen, es que yo soy de malas porque me dio este cáncer, o tengo esta artrosis, yo le digo, no, 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 no. Eso es lo que te ha estado moviendo, y como no te has escuchado, no te has observado, y tienes tanto miedo, tu cuerpo dice, bueno, a ver, de alguna manera nos tenemos que mover. Claro, es el síntoma. Claro, el síntoma, fíjate que en la bioneuromoción, que es lo que yo también he estudiado, justamente cuando vamos al síntoma, es el grito que hace el cuerpo. Lo que la boca calla, lo que la persona calla, lo grita el cuerpo. Es el instrumento sabio que nos hace saber que algo no funciona. Fíjate, te voy a poner un ejemplo mío propio, porque hace un año empecé a tener como un dolor aquí en el hombro, pero que es que no podía ni levantar el brazo. Entonces, claro, bajo la consciencia de indagación que aprendemos y que tenemos que empezar a hacer desde cuándo tengo este síntoma. ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Sabes? Que el síntoma me está gritando algo que yo he callado. Bueno, una de mis hijas tuvo un accidente muy grave y yo pude ver, darme cuenta que no pude protegerla. El ala de la madre, la protección. Entonces, claro, ese estrés emocional, que es emocional, empezó a gritar el cuerpo hasta que yo coloqué que yo había sido responsable, que no tenía, o sea, hice lo que tenía que hacer a continuación. Luego el síntoma, cuando ya está en el cuerpo, tarda seis, ocho meses en irse. O sea, no quiero decir que no vaya al médico, hay que hacerse radiografías y demás. Pero en el caso cuando ya te empiezas a conocer, que esto es el autoconocimiento, la indagación, ya sabes que algo está fallando en el sistema o que ha habido un estrés que te está llevando, ¿sabes? A tener un dolor corporal que te está hablando de algo que tú no estás viendo. Está en esa parte del retrovisor cuando vas conduciendo que no ves tu zona ciega, ¿sabes? Entonces, primero, si no la veo yo, me iré a un terapeuta si no me dedico para ver, o sea, qué es lo que no estoy viendo que me he quedado afónica. Qué es lo que no estoy viendo que es que tengo un dolor de estómago y solamente tengo gases. Qué es lo que no estoy viendo y el síntoma nos está hablando mucho del ambiente que estamos mamando desde fuera. Claro, y ese ambiente lo que te está gritando al tiempo es decir, bueno, pues ahora hay que ir al cambio. Vamos a ver cómo lo puedes hacer mejor, ¿no? O sea, qué hábitos has hecho de pensamiento, de líneas de pensamiento a veces, ¿no? Que no te están dejando ir al avance, ¿no? Entonces, la autoindagación es muy importante, así como el autoconocimiento, porque ahí te vas a oler que la torre se cae y que no estás haciendo nada, que estás sujetando las patatas calientes, la patata caliente de mi madre, la patata caliente de mi padre, de la pareja, del trabajo, de los hijos, callaíta, callaíta, y un día explotas en síntoma y hace toda la torre catapumba. Y entonces, a partir de ahí empieza, yo veo el SOS, peligro, peligro. Y cuando ves que se te está derrumbando la torre, el sentimiento es de mierda, porque es una angustia, una ansiedad, un agobio. Ves que todo se va a ir a la porra y a veces es por la salud, como estamos hablando, o es por el trabajo, por el dinero, y se te va todo a la porra. Y es SOS, o sea, te están llamando a que reacciones, a que cojas ese minuto, y yo les pongo siempre la palabra de reseteo. O sea, reseteo, es necesario hacer un reseteo cada X tiempo, porque igual que crecemos, tus huesos crecen y todo crece, para mí resetearte es imprescindible. El ordenador se carga de mierdas y siempre cada X tiempo lo reseteamos. Tú, persona humana, te cargas de mierdas y no te reseteas. Y es imprescindible apretar al botón para tirar toda la basura que hay en la papelera, para quitar los archivos que no valen. Un reseteo, porque el reseteo te va a llevar al gran reinicio. ¿Cuántos grandes reinicios estás lista a vivir en tu vida? ¿Cuántas veces vas a resetearte para el gran reinicio? Si es que en cada gran reinicio estás siendo una persona nueva, te estás dando posibilidades para ser una persona nueva. Y en cada reinicio lo que vas a hacer es hacer esa pausa necesaria para saber dónde estoy, quién soy, qué quiero, dónde he dejado los anhelos, dónde están mis sueños, dónde me estoy dejando invadir, dónde estoy invadiendo al otro. Y desde ahí yo creo que es resetearte y renacer cada vez, renacer, renacer. Eso es lo que te da sabiduría, tranquilidad, paz, sosiego. Te da una manera de ver la vida de lo visible de una manera mucho más coherente, con mucha más conciencia, ¿no? La coherencia. Entonces, bueno, pues este es mi planteamiento que siempre he llevado en la vida, no es que lo cuente. Es lo que siempre has hecho y lo que siempre has hecho.